Loca con tus besos, loca con tu amor, loca con tu regreso, loca de pasión, loca con tus labios, loca con tu cuerpo, loca del corazón. Loca con tu amor, loca con tu amor, loca con tu amor. Loca, loca con tus besos, loca con tu amor, loca tu me tienes, loca de pasión. Estamos llegando al lugar, pues chupete y ya te dediqué la canción. Ya no está en el futuro, aquí si quieres dejar las decoras. ¿Ah sí? Mejor antes, me voy a embriagar, pero siempre respetando. Mira, allá está mi ladriana Samperio que te había platicado, ya nos está esperando. Es una de mis mejores amigas. Pero hoy pienso divertirme a pesar de tus besos, pienses lo que pienses, yo soy una chica y la que te amo. Yo no puedo poderte mirar, hago mi fantasía de quererte y adorarte, desnudar tu piel y amarte. ¿Por qué? Tú me vuelves loca de amor, tú me provocas corazón, yo lo que tengo es una obsesión. Tú me vuelves loca de amor, tú me provocas corazón. Ya llegamos, ya pagamos, ya pagamos, ya sabes que aquí no soy capitán, soy marinero. Sí, voy, voy, voy. ¿Esto se va a poder aguardar? Es una obsesión, porque tú me tienes loca de amor, tú me provocas corazón. Ahí está, tu lengua es una obsesión. Sí, cocho bebé. Loca con tus besos, loca con tu amor, loca tú me tienes, loca de pasión, loca con tus labios. Le digo chumuela. Loca del corazón. A ver cómo se pone esto, bebé. Mira, te voy a presentar a Adriana. Adriana Samperio, ven. Ella está en serio. Contando a mi cocho bebé, que estamos juntas, que me voy a portar bien. Ya sabes cómo son mis deseos de la verdad. Ella dice, jajaja. Nos vemos al rato, cocho bebé, o a lo mejor no, pero me voy a embriagar, eh. Bye. Me voy a portar bien. Bye. Bye.